Tras el debate televisivo, la canciller federal y su rival socialdemócrata se enfrentan en el parlamento. Pea Steinbrück acusa a Angela Merkel de limitarse a administrar el país, pero sin poner en práctica nuevas ideas. Y la canciller, en cambio, se muestra conforme con sus cuatro años de gobierno, con el crecimiento de la economía y la reducción del desempleo. No sé por qué no pueden compartir nuestro optimismo. Ese es su problema, no poder alegrarse por el desarrollo de Alemania y eso no le gusta a la gente. Usted es la arquitecta del poder, pero no es la arquitecta de Alemania. Las soluciones para la crisis del euro avivan la polémica. El candidato socialdemócrata condena la política de ahorro impuesta al sur de Europa y la canciller defiende la ayuda financiera solo a cambio de reformas estructurales. Solidaridad y contrapartida son dos caras de la misma moneda. Recibir, pero también dar, es el principio según el cual negociamos. Su enfoque muy parcial hacia un programa de ahorro ahoga a los países en crisis e impide que se recuperen y que reduzcan su desempleo juvenil. A dos semanas y media de las elecciones parlamentarias, los ciudadanos pudieron presenciar el esperado duelo entre la oposición y el gobierno. Ahora la campaña electoral vuelve a las calles.